Hola y bienvenidos a la nueva guía sobre cómo instalar mods para tu Warbox en la reciente actualización que es la 0.13.2 Obviamente este tutorial te va a servir independientemente que estés en una versión más actual Como podemos ver esta es la versión más reciente del juego pero les va a funcionar en cualquier versión a partir de esta Y es que tenemos que explicar algunas cosas sobre los mods y sus dependencias Para empezar tenemos que tener en claro de que la dependencia nsms se va a volver obsoleta cada vez que se actualice el juego Por lo que será necesario que busquemos en el discord oficial de Warbox en el canal de mods La versión tanto del mod que vamos a instalar como del nsms Como se puede apreciar en este mensaje hace unas horas el creador de estos mods ya nos envió y nos hizo el favor De poner todos los links juntos pero se los dejaré en la descripción Así es que cada vez que se actualice el juego ustedes vienen a este canal y ya digamos que tendrían el link Como pueden ver ya nos llevó a un link y aquí ustedes pueden percatarse de que está para escoger las versiones En este caso pues la versión más reciente es la que voy a descargar Obviamente que depende de que versión estén en el juego pero les va a funcionar siempre y cuando sea compatible con su versión Ahora pues lo que tendremos que hacer es olvidarnos de todos los archivos anteriores ya están obsoletos Lo que nos interesa es esto y es que pasamos a escritorio la descarga de lo que sería la dependencia que acabamos de descargar Y la extraemos una vez extraída Ya nos metemos y está en el formato correcto como pueden ver todo está fluyendo de manera correcta Le damos en copiar y lo que tenemos que hacer es meternos a steam Y aquí le damos en administrar ver archivos locales y después aquí están los archivos de wordbox Nos iremos a estas carpetas de recursos de stream Después a mods y vamos a eliminar los obsoletos o sea los archivos obsoletos ya no nos sirven Ahora solo dejaremos lo que sería el nuevo ya lo pegamos Ahora hay que abrir el juego para comprobar de que esta parte ha sido un éxito Y bueno cuando abran wordbox les tiene que salir si o si este icono abajo de lo que sería el de la tienda de steam Como pueden ver si ha funcionado lo que serían los mods Otra vez tenemos la interfaz Todo está funcionando de manera correcta y tenemos que tener el modo experimental activado Y bueno por si tienen dudas sobre el funcionamiento miren aquí estamos en la versión actual La versión vanguardia del juego Así es que ha sido un éxito esto Ahora descargaremos en el mismo mensaje de en el discos del principio En el mismo canal ya ves que el creador nos adjuntó o nos dio el link para el mod de powerbox Entre otros más pero pues este yo lo voy a instalar Así es que hacemos lo mismo lo ponemos de escritorio la carpeta y nada más aquí le damos en copiar Porque ya está extraído el archivo Ahora lo que tenemos que hacer es regresarnos Ya no va a ser necesario meternos en tantas carpetas Porque como pueden ver aquí arriba ya se nos creó la carpeta de mods Gracias a la dependencia Ahora solo pegamos y como pueden ver está el mismo icono de formato Así es que lo único que queda es abrir el juego Y comprobar que nuestro mod esté instalado de manera correcta Bueno como pueden ver aquí ya tenemos el powerbox En su versión compatible como pueden ver aquí está Y cada vez que se actualice el juego lo que tienen que hacer es buscar en el canal de discord Que les di en la descripción Busquen la versión del mod y del nsms dependiendo de su versión del juego Como pueden ver si está funcionando todo de manera correcta Aunque pueden adquirir algunos bugs los mods Me he dado cuenta que a partir de que salieron para steam Están algo bugueados y dejaron de tener algunas opciones Pero está funcionando el mod Así es que espero les haya gustado este video Y si es así no olviden suscribirse y darle una manita arriba Para seguir apoyando este contenido de Warbox Así es que nos estaríamos viendo en un próximo video Adiós